Hola, bienvenidos al canal. ¿Cómo armar una penkeche? El plasma se encuentra dispersado en la atmósfera y con dispositivos que podemos armar artesanalmente la podemos concentrar y conducir, como por ejemplo la penkeche y la penganz, que son emisores nanoatómicos del plasma radial y están en resonancia con el aéter. El aéter tiene la función del movimiento de los cuerpos celestes, toda la materia atómica y molecular de la inercia y toda la materia del universo que brota del vacío. La penkeche es un dispositivo que excita la partícula de aéter, es un emisor que reprograma el organismo, es un modelo resonante de plasma. El plasma es la energía radiante de la electricidad cósmica que conforma la materia. La propia energía de nuestros cuerpos, que tiene plasma radial, carga la bobina de la penkeche. Los materiales que necesitamos para armar una penkeche son alambre de cobre para hacer las bobinas, tubo de ensayo o canuto de plástico. También puedes usar un bolígrafo de un diámetro no mayor a un centímetro. Esto funcionará como aislante. Gas butano o sosa cáustica para grafenar el cobre. Si lo grafenas con sosa cáustica, tendrá un efecto más terapéutico. Las bobinas de cobre. Cortar tres tiras de cobre, uno de los alambres irá en el centro de forma recta y se enrosca en uno de los extremos. Las otras dos bobinas, figura 2 y figura 3, se enroscan y te puedes ayudar usando un soporte. Una de ellas debe ser más angosta para estar dentro de la bobina mayor. Estas últimas van torneadas y también enroscadas en la punta. Deja una bobina recta, solo enroscaremos un bucle, figura 1. Debe tener 3, 6, 9 vueltas para que resuene con las otras bobinas y para estar dentro de la figura 2 y 3. El eje de estas bobinas debe ir en sentido antihorario. Esto lo lograrás enroscando hacia abajo y debe estar a un milímetro de separación entre vuelta y vuelta para generar un pulso electromotriz. La función del positivo eléctrico lo dará el alambre de cobre y el negativo pasa por el aire que se enrosca hacia el otro sentido en forma magnética, logrando así la conductividad. Enrosca la bobina de la figura 2 con un número de vueltas que resuene con el 9, como por ejemplo 18, 27, 35, 54, 81, 72, etc. A más vueltas mayor será la autoinducción almacenando energía en el campo magnético. Enrosca la tercera bobina de la figura 3 con un diámetro un poco más ancho que la figura 2 para que la puedas poner encima. Debe tener el mismo número de vueltas que la anterior. Las bobinas se grafenan con gas butano o sosa cáustica que nano recubre el cobre. El grafeno es el material más delgado y permeable. Puede ser atravesado por protones sin ser destruido. Esto le da una resistencia inigualable. Tiene un átomo en cada vértice de su malla. Para lograr que el plasma pase de un estado de superconducción helicoidal, necesitamos grafenar el alambre de cobre a una temperatura de hasta 272 grados. Las bobinas se grafenan tres veces. Se dice SP3. Es cuando los átomos individuales forman una figura tetraédrica, con cuatro átomos por grupo, formando enlaces tipo diamantes. Se estructura de forma hexagonal. Por esto es conductivo. Son finas capas nanométricas. Y así entra en resonancia con la energía radiante de la Tierra. En este estado de superconductividad antigravitatoria, entre campos magnéticos, los materiales conducen la electricidad cósmica sin pérdidas de energía. El plasma puede viajar ubicuamente. Esa es la misma tecnología con la que construyeron las pirámides y los ovnis. Una vez que estén negras de grafeno SP3, se ponen dentro de un tubo de plástico. Se sella y listo. Los sillones son absorbidos a lo largo de la bobina y convertidos en plasma. Puedes usar la referencia de los puntos de los meridianos en acupuntura para ver en qué punto favorece en mayor medida ubicar la punta de la penkelle. Puedes usarla varias veces al día. Este ha sido el tutorial para armar una penkelle. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.